La unión hace la fuerza, por eso los alcaldes de la mancha toledana se han puesto en pie de guerra contra los conejos. Y es que estos roedores están creando importantes daños y destrozos en los cultivos de esta zona, una comarca que vive prácticamente del campo y donde los agricultores ya no saben qué hacer para protegerse de esta plaga. Nuestra zona es una zona eminentemente agrícola, la principal fuente de ingreso es la agricultura y los agricultores, las asociaciones agrícolas y los agricultores particulares están muy preocupados por este tema. Se están comiendo los armientos, lo mismo en espaldera que en vaso, y hay zonas que están, la verdad, pero como lo dices, marchacadas totalmente. Entonces es una cosa, hay una impotencia total. Pedirán soluciones urgentes a la administración regional como la ampliación del periodo de caza y más descastes, pero también la intervención de la Confederación Hidrográfica del Guadiana para la limpieza de cauces y del Ministerio de Fomento para actuar en las proximidades de las carreteras. Lugares donde estos animales se cobijan y campan a sus anchas reproduciéndose de manera incontrolada. Vías de circunvalación como son la AP36 y la Nacional 301, que también todo lo que son las márgenes de afección en las cuales no se puede producir la caza donde están las madrideras de los conejos por poder actuar sobre esas zonas concretas, al igual que realizar unos tipos de vallados nuevos como se han hecho en otras localidades por las cuales transcurre la AP36 y de esta manera intentar solucionar o solventar este problema. Para ganar la batalla se requieren todos los medios posibles. Pedimos que se nos agilice lo máximo posible, que el permiso que nos den sea lo más dudadero en el tiempo y también es verdad que nos autoricen con los máximos medios, no solo con el hurón y con el capillo, sino ser posible también con la escopeta. Todo para terminar con esta raza de conejos no autóctona que ha proliferado en la comarca. La envergadura que tiene el conejo es el doble de lo que generalmente ha estado por aquí en todos estos años y es una cosa exagerada y al tema de alguno que ha cazado y lo ha abierto de cinco o seis crías y cada mes y medio o dos meses, pues por lo visto paren. Entonces claro, esto es una cosa tremenda. Medidas sobre la mesa que intentarán poner fin a la plaga de conejos que asola los campos de la zona. Gracias. 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 Gracias.